Te detengo, yo te sigo siempre a todos lados En la buena y en la mala, no importa el lugar Las amaduras y tristezas que tuvimos quedaron de lado Y esa vuelta con vergrano, no lo olvido más Yo a vos te sigo aunque vos vaya bien Yo a vos te sigo aunque vos vaya mal De la cabeza yo te sigo siempre a donde vas